El Lee Enfield fue el fusil de cerrojo favorito del ejército británico a lo largo del siglo 20. Las razones son muy claras, es fácilmente operable, poderoso, fiable y endemoniadamente preciso a cortas distancias. Esta arma equipó a la mayor parte de la infantería del Reino Unido durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y popularmente se clasificó como el mejor compañero del soldado británico. Incluso hoy en día, después de haber pasado más de 110 años desde su creación, este emblemático fusil sigue siendo usado en conflictos armados de muchos países. No esperemos más, abróchate el cinturón y prepárate para conocer 12 cosas que debes saber del fusil de cerrojo Lee Enfield. ¡Comenzamos! El Lee Enfield tuvo sus orígenes a finales del siglo XIX. Su predecesor directo fue el primitivo Lee Medford, un fusil visual y mecánicamente similar que usaba cartuchos de pólvora negra y que combinaba el sistema de cerrojo de James Paris Lee con el cañón de ánima rayada diseñado por William Ellis Medford. Sin embargo, más adelante el arma fue fabricada por la icónica compañía de armas Enfield, que también puso ingeniería en el fusil y después de varias pruebas se hicieron más refinamientos al arma, resultando en el Lee Enfield Mark I. El primero de enero de 1904 se introdujo una nueva versión mucho más ligera y corta que el Lee Enfield original, denominada Rifle Short Magazine Lee Enfield o por sus siglas SMLE, que en inglés se facilitaba pronunciándolo como Smelly. El nuevo fusil incorporaba un sistema de carga mediante peines, una innovación tomada de los Mauser capturados a los Boers. Un grupo étnico neerlandés que se asentaba en Sudáfrica y Namibia y que los británicos combatieron. Su corta longitud fue polémica en su momento, pues se pensaba que no era suficientemente corto para usar en caballería ni suficientemente largo para realizar disparos a largas distancias con precisión. En 1907 se hicieron las modificaciones más significativas al fusil, pues se presentaba una mira mejorada y una guía del cargador fija. Además se perfeccionaron el guardamano y el cargador. Esta nueva versión fue nombrada como Lee Enfield Mark III. Al poco tiempo el fusil vio el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial, en la cual se consideró muy complicado de fabricar y se buscó simplificarlo para poder satisfacer los pedidos de producción militar de aquella época. Aquí su nombre ya iba tomando mucha fuerza. El Lee Enfield SMLE Mark III es un fusil de cerrojo y repetición alimentado por cargadores. Tiene una longitud total de 1.132 milímetros, una longitud de cañón de 640 milímetros y un peso de 3.96 kilogramos. Dispara munición calibre .303 británica. Cada tiro puede alcanzar una velocidad de salida de 744 metros sobre segundo, con lo cual obtiene un alcance efectivo de 503 metros y un alcance máximo de 2.743 metros. Utiliza un cargador interno con capacidad para 10 cartuchos cargado con dos peines de 5 cartuchos. Algo muy destacable de esta arma es su velocidad de recarga. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos entrenaban a sus soldados para hacer algo que llamaban Mad Minute, que consistía en realizar 30 disparos a una distancia de 200 metros en un minuto. Curiosamente, muchos soldados expertos superaban este tiempo de manera extraordinaria y según algunas investigaciones hechas por historiadores, la cadencia de tiro de estos soldados se comparaba más a las armas automáticas de hoy en día. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Lee Enfield volvió a ver el campo de batalla, esta vez con la denominación Fusil Número 4 Mark I y su producción a gran escala no fue posible hasta el año 1941. El Lee Enfield fue utilizado contra las fuerzas alemanas de Hitler en Europa y África, teniendo un gran desempeño en los vastos desiertos africanos, en Nueva Guinea, en Normandía y durante las devastadoras batallas en Alemania. Aunque era un excelente fusil de infantería, esta icónica arma se puso en lo más alto del mundo armamentístico gracias a su versión de francotirador. Durante las guerras mundiales y la guerra de Corea se modificaron varios rifles Lee Enfield tanto en su mira telescópica como en su cañón para su uso como fusiles de francotirador. Incluso hasta el año 1970 sirvió como fusil de entrenamiento para francotiradores. El Lee Enfield es un fusil británico que sorprendentemente fue adoptado en su momento por más de 40 países. Algunos de ellos son Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, India, Indonesia, Irlanda, Luxemburgo, Nigeria, Israel, Portugal y Noruega. Además se tienen datos de que en total se fabricaron poco más de 17 millones de fusiles Lee Enfield, convirtiéndose en uno de los fusiles de cerrojo más fabricados en toda la historia solo por debajo de los fusiles alemanes Mauser. Durante la historia esta arma ha estado presente en casi todos los conflictos acompañando a cada soldado en su propósito. Sin embargo han destacado en algunos conflictos como la primera y segunda guerra mundial, la guerra de Cachemira, la guerra árabe israelí, la guerra de independencia indonesia, la guerra anglo-iraquí, la guerra de Corea y la guerra civil nepalí. ¿Quién pensaría que un arma de más de 110 años seguiría activa en los conflictos del mundo actual? Pero sí, las fuerzas policiales de las islas Salomón y Banuatu siguen operando con estas armas y la policía de Jamaica lo sigue utilizando para entrenar a los reclutas durante ejercicios. De hecho es bien conocido que durante la invasión estadounidense a Afganistán muchos talibanes seguían luchando con sus viejos pero con fiables fusiles británicos Lee Enfield y en las guerras actuales de Medio Oriente todavía es utilizado. El Lee Enfield es una reliquia del mundo de las armas muy cotizada por coleccionistas, razón por la que su valor monetario así como su valor histórico es bastante alto. Dependiendo de su versión y antigüedad un Lee Enfield puede llegar a costar de 1.500 a 4.500 dólares. Sin embargo la mayor parte de estos fusiles entran en subasta y su precio puede elevarse a cantidades difíciles de creer. Además sus piezas originales son escasas por lo que el cuidado a estas armas debe ser muy estricto. En la cultura popular este legendario fusil de cerrojo también se ha hecho presente, ha aparecido en películas como Indiana Jones, Rambo, La Momia, Transformers, Vashendale, Caballo de Guerra, Monquerque, La Mujer Maravilla, King Kong y el asedio a Jadotville. En videojuegos puede encontrarse en títulos como Medal of Honor, Battlefield, Day of Defeat, Call of Duty, Rise of Nations, Arma, Forgotten Hope, Sniper Elite y Hitman. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios qué armas te gustaría ver en los siguientes videos y no olvides visitar el canal para ver las que ya están disponibles. Te dejaré el link en la descripción. Recuerda suscribirte y activar esa poderosa campana de notificaciones, así como seguirme en Facebook e Instagram donde todos los días hay contenido nuevo que te encantará. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.